¡Tantelo a mi chame, que lo pide! Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo a los puertorrencos Si con otra persona se fue, con otro solterito me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo a los puertorrencos Si con otra persona se fue, con otro solterito me encuentro mejor Fue tu decisión, irte con otro man, man Y ahora con el fran, fran voy a pasarlo bien, bien A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo Prepárate, báilame y ponte, tu sabes que Chávez a todos los rompe Estilo vallejero masacrando la compre, esta noche quiero que te mueva el bombe Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo a los puertorrencos Si con otra persona se fue, con otro solterito me encuentro mejor A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo A bailar con todo, a bailar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo Me gusta salir de noche, siempre me acuerdo tarde El perfume del doble, la cosa tan que arde Me gusta salir de noche, siempre me acuerdo tarde El perfume del doble, la cosa tan que arde Si ella se fue, deja la que él se vaya Hay más mujeres, no tire la toalla Me busco otra que me baile el guayaguaya Tú eres carnaño, yo soy macanaria Saca, saque el buque y faca Que esta noche nos vamos por ahí Las mujeres están pa' nosotros Y el dinero nos sobra, compadre Si te quieres sirvete, yo no soy cualquiera Siempre tengo llena la billetera Vaya, se tranquila, mija, coja la acera Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo a los puertorrencos Si con otra persona se fue, con otro solterito me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo a los puertorrencos Si con otra persona se fue, ahora yo solterito me encuentro mejor Lo he perdido todo y ya no queda nada Lo único que hice fue quererte Y ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Que de este amor ya no queda nada Lo único que hice fue quererte Y ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Yo quiero que te mueves, que no pares de mover Cuando bailes a gitano a mí me haces lo que sé Yo quiero que te mueves, que no pares de mover Cuando bailes a gitano a mí me haces lo que sé La cosa saltearte Me gusta salir de noche Siempre me ha puesto tarde Me pregunto el doble La cosa saltearte